hola a todos cómo están bienvenidos a un nuevo tutorial de innovania hoy les voy a mostrar cómo poder hacer un salto del personaje rápidamente como ven anteriormente habíamos hecho el código de cómo mover nuestro personaje de izquierda a derecha ahora cómo hacer si es que queremos agregarle un pequeño salto rápidamente a modo de prueba no claramente vamos a ir a la parte de eventos donde dice el bloque al presionar tecla muy bien vamos a ponerla acá al costado no se preocupen que igual afecta directamente a nuestro personaje como ven estamos acá en la parte personaje acá podemos tener distintos personajes distintos objetos pero todo lo que yo haga dentro de este personaje va a estar implementado únicamente en este objeto muy bien vamos a ir a la parte de movimiento vamos a buscar la opción que es sumar ahí muy bien vamos a sumar uno voy a agarrar otro que lo voy a necesitar voy a ir a la parte de control esperar voy a poner acá abajo y este acá arriba muy bien vamos a poner que sea 0.1 esto muy bien y lo de sumar vamos a hacer que sea 50 y esto va a ser menos 50 muy bien ahora lo probamos muy bien yo mi personaje camina normal como siempre ahora si yo aprieto la tecla espacio como ven hace un pequeño salto mi personaje como ven va saltando esto es gracias al eje cartesiano x como vieron anterior que hicimos con la variable mover yo podría hacer una variable salto que tenga estos valores y directamente digamos reaccione en mi personaje simplemente esto es que cuando yo presiono la tecla espacio mi personaje que se encuentra en un en el eje y que en teoría sería menos 73 cuando yo presiono la tecla espacio le suma 50 como ven se suma 50 y va hasta 23 y luego se resta cuando yo dejo de o sea cuando solamente presión una vez dejo de presionar y baja 50 es simplemente eso más que nada para poder hacer como un pequeño efecto de salto en nuestro personaje bueno espero que les haya gustado y nos vemos en clase